Hoy traemos el análisis de la serie de Paco Stanley en donde se presentan dos nuevos capítulos con los testimonios de Benito y de Brenda, en los cuales se trata sobre los temas de la adicción que tiene Paco Stanley, las relaciones un poco como oscuras que llega a presentar con algunos grupos del crimen organizado, así también como la especulación de la relación con la esposa de su amigo Mario. Así es que pues, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas de ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy seguiremos hablando sobre la polémica serie de Prime Video. Polémica porque pues ya se han demostrado algunas situaciones de demandas por parte de las personas que están involucradas o estuvieron involucradas en el caso de Paco Stanley. Vamos a continuar con el episodio número 3 y 4, de los cuales está el testimonio de Benito, un amigo muy íntimo de Paco Stanley, así como el testimonio de Brenda y su teoría conspirativa de una supuesta relación. Así es que pues bueno, comenzamos. El capítulo 3 empieza con Benito, se supone que es un músico que está acompañado en el show de Paco Stanley y que tiene una versión un poco diferente a cómo ocurrieron las cosas y el por qué ocurrió el deceso de Paco Stanley. La palabra frase como tal se engloba en que se metió con la mujer equivocada. Supuestamente marca que Paco Stanley asiste a una boda en Morelos, en donde pues aquí hay gente relacionada de las altas esferas, así como de capos que se dedican al tráfico de sustancias ilícitas. En esta parte también marca que empieza a hacer negocios en la parte de bienes y raíces y pues bueno, empieza a hacer como este tipo de lavado de dinero. Dentro de eso pues marca la vida desenfrenada que lleva Paco. En el episodio nos muestra cómo hay una adicción muy fuerte por parte de Paco Stanley hacia una sustancia ilícita. También cómo esto se involucra en su vida laboral y sobre todo pues con amistades que tiene, en este caso que es Benito y Mario. En el capítulo nos habla también de que pues tiene la pérdida de un hijo y cómo ha llevado todo esto la manera del duelo como tal de haberlo perdido y que pues obviamente se ha refugiado tal vez en una forma incorrecta, desde ingerir sustancias hasta pues llevarse la fiesta hasta donde más se pueda. Benito sin duda se muestra como un amigo muy leal, una persona bastante comprensiva con la situación de Paco Stanley y pues siempre como con esta brindar ayuda hacia su amigo, ¿no? Por no verlo caer, por verlo que pues no esté bien. Hay un marca que pues él declara y pues empieza la historia de lo que nos acabo de contar con una persona que pues está en un bar y pues obviamente ahí el barman le está sirviendo pues las cubas y pues se le va abriendo la boca poco a poco de la relación que tiene con Paco Stanley, ¿no? Incluso hasta el procurador le menciona si no tuvo un tipo de relación íntima con él, cosa pues que él enteramente se niega. Dentro de todo lo que pues va platicando pues se empieza a revelar los negocios ilícitos que tenía con un personaje muy famoso dentro de la situación del tráfico de sustancias. Hablamos del Señor de los Cielos. Ahí nos muestra en el capítulo 3 que pues tiene una relación muy estrecha con él y que pues obviamente se dedica a lavar dinero mediante la construcción de bienes y raíces. Entonces pues bueno, dentro de todo esto al menos a Benito por aflojarse la boca en el aspecto de que pues Paco va a tener un nuevo programa, lo despiden dentro de la televisora, ¿no? Paco Stanley pues le dice que no se preocupe, va a recibir su paga siempre y cuando esté ahí, al pie del cañón. Entonces de esa manera aquí es donde ya contrapuntea la versión anterior de Mario de cómo se hizo el patiño. Aquí pues nos marca cómo Benito sugiere que pues Mario va a ser un buen acompañante y una buena pareja en cuestión de la comedia para poder pues brincar a todo este asunto de la fama, ¿no? Siendo el director y pues bueno, aquí hay una versión contrapunteada en lo que dice el amigo de Paco Stanley de cómo se volvió su colega comediante a la relación que realmente Benito lo está planteando, ¿no? Entonces pues bueno, él dice que a partir de que conoce a su amigo Paco Stanley, en este caso que es Mario, pues empieza como tal una vida desenfrenada en cuestión de fiestas, de reuniones, incluso de pues sobredosis de lo que ustedes se puedan imaginar y bueno, todo eso trae problemas en relación entre esta amistad que tiene Paco y Mario. Ahí él menciona que obviamente ya tenían tensiones en la relación laboral, en la relación de amistad, pero que a veces no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, puesto que ya no se ve si bromeaban o en realidad como que se estaban sacando de onda. Entonces bueno, es lo que él ahí Benito menciona y que pues él no puede creer en esta situación. Él dice que pues como tal fue un ajuste lo que le ocurrió a Paco Stanley, un ajuste de cuentas, lo que se le conoce, pero más más hacia que pues él tuvo un amorío con una mujer, en este caso pues con la de pues el señor de los cielos, ¿no? Pues obviamente cuando ocurre lo del 7 de junio del 99, ella ya ha pasado bastante tiempo aparentemente por el deceso del señor de los cielos, más o menos como pues dos años, ya que pues ahí pasa que según pues esta parte del capo, pues él ya había perdido la vida y tenían que ver otra manera de cómo continuar los negocios. Ahora, comparando un poco esta parte del capítulo con otras series, precisamente de esta índole de narcos, mencionan si la participación enteramente hubo una relación como tal de Paco Stanley con personas que pues obviamente no tenían como la facultad para estar con él, o al menos en su vida correr peligro en ese asunto. De esta manera termina el capítulo número 3. Continuamos con el episodio de Brenda, que es esposa de Mario. Aquí marca que pues Mario ya va a pasar un tiempo en la cárcel, por supuesta participación en la situación del caso de Paco Stanley. Aquí pues Brenda va a un programa que pues era muy famoso en los años 2000, obviamente pues con, incluso pues tiene esta parte como de Pati Chapoy. El personaje pues va a una entrevista en donde pues le hacen como esta parte del recuento, obviamente pues le recuentan que pues fue señorita Nuevo León y que la versión que tiene su esposo con la de ella, igualmente hay este grado de complejidad y de contrapunteo, porque bueno, en lo que dice el esposo y en este caso Mario, menciona que no se llevaba bien con Paco. A diferencia de lo que se relata en el testimonio ahí en la serie, que ella pues sí tenía como un acercamiento con Paco, pero Paco pretendía más un tipo de cortejamiento o esta parte como de tener algún tipo de sentimentalismo para pues llegar a otro objetivo de relación con ella. Ella pues va marcando todo esto, obviamente todo lo que ocurre es que pues Mario tiene muchas contradicciones dentro de sus declaraciones, desde que lo vendió, lo puso, que pues obviamente hubo esta realización como de, ellos fueron los que pusieron a Staley en manos de las personas que terminaron con su vida, ¿no? Entonces también marca las tensiones de matrimonio que ya tenían y mucho, mucho es que Brenda según aparentemente tenía como desplantes de agresión. Esto a la par porque pues Mario decía que él era el que tiene ese tipo de desplantes con ella en su declaración. Entonces pues bueno, es esta situación testimonial que marca el que yo digo, el que tú dices y lo que al final decimos. Entonces pues bueno, se empieza a enredar todo esto y empieza como a tal, no se aclara si hay un tipo de relación con Paco, porque si recuerdan en los avances del capítulo se presenta que ella tiene como algún tipo de vínculo, relación con Paco. Cuando ella se presenta como tal a serie, absolutamente no hay nada de eso. Simplemente que si hay un tipo de incomodidad por cómo Paco le hablaba a Brenda. Se entiende, ¿no? Toda esa parte de la confianza o el exceso de confianza que él tenía pues para sus allegados, ¿no? Lo que derrama como tal el vaso y lo que fue tan polémico incluso dentro de lo que hay en la serie y la parte de lo que se documenta verdaderamente, es que se puso a prueba a la paternidad del segundo hijo de Brenda, incluso al menos señalando de que pues Paco podría ser el padre. Entonces como tal no se aclara al 100% esta especulación, pues obviamente utilizan pues como tal la serie te lo dice ciencia ficción para crear esta parte de crimen en lo que sucedió con Paco Stanley, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay dentro de esos dos capítulos y próximamente el siguiente ya trata sobre el testimonio de Belinda. Entonces, bueno, se viene muy bien. Obviamente creo que ya se termina este próximo viernes con dos capítulos más, puesto que son seis testimonios de los cuales cada uno puede sacar conclusiones. Así es que pues a ti, ¿a ti qué te pareció dentro del personaje de Benito? Pues es Javier Ramírez y de Brenda pues es Zulia Vega. Sin duda, a lo mejor físicamente los personajes no se parecen, pero vaya, el trabajo de Luis Gerardo con Mario es una chulada en la manera de cómo lo presenta el ser, esta parte de su forma, la situación emocional, incluso hasta lo que es Paco Stanley, pues a lo mejor no tiene ese parecido físico, pero las actuaciones están muy bien, incluso en la manera de grabación te marcan mucho de una tele, una serie de esa época, de los 90, cómo se veía esa forma de grabar, que pues ahora todo está en HD, en 4K, y pues obviamente es muy diferente a lo que antes se veía en la tele, ¿no? Así es que, pues bueno, es lo que yo te puedo compartir y pues como tal, pues de esta manera cierra los dos episodios. Así es que, si el video te gustó, pues no olvides dejar tu like, un comentario, compartir con tus amigos y pues bueno, activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Yo soy Bravo y muy buenas noches. Gracias. Gracias.